Los ingresos de los agricultores europeos subieron de media un 6,7% durante este año, un incremento que equivale a sólo la mitad de la subida del año pasado, cuando se alcanzó un 12,6%. Sin embargo, en el caso de los agricultores españoles, los ingresos sufrieron una bajada del 0,3% con respecto a 2010. Desde 2005, el agricultor de nuestro país ha perdido 1,4 puntos porcentuales de ingresos, según datos de la Oficina de la Estadística Comunitaria Eurostat. Según explica Eurostat, el incremento se debe a la subida de los beneficios de la agricultura real en la Unión Europea, un 3,9% junto al descenso del coste de la inversión agrícola, que ha bajado un 2,7%. Ese aumento de los beneficios agrícolas reales se debe, por su parte, al incremento del valor de los productos del sector y los precios, pero también al escaso impacto del descenso de los subsidios. Como en España, los ingresos por agricultor también han bajado en Francia, Grecia, Holanda, Finlandia, Portugal, Malta y Bélgica. Sin embargo, han subido considerablemente en Rumanía, Hungría e Irlanda.